Las calles de Trujillo continúan siendo inseguras, cerca de las 6 de la tarde del último miércoles acribillaron con más de 10 disparos a un agente de seguridad de un reconocido empresario trujillano. Este ataque ocurrió en las inmediaciones de la prolongación Fátima a solo unos metros del centro comercial Real Plaza. Según información policial, el personal de seguridad había ingresado al centro comercial, pero no realizaron ninguna transacción bancaria. Las imágenes captadas por un transeúnte revelan cómo el agente intenta defenderse ante este feroz ataque perpetrado por los malhechores que llegaron en dos motocicletas. A pesar de que intentaron protegerse con la camioneta, fue en vano. Los delincuentes armados dispararon contra ambos ciudadanos y como resultado de este tiroteo, el conductor de la camioneta fue abatido. El empresario no se encontraba en la camioneta y descartó que se tratara de un caso de marcaje, añadiendo que el móvil del crimen sería un caso de sicariato. Sabemos de que no ha habido ningún tipo de transacción bancaria, el personal se ha encontrado en mediaciones de Real Plaza. De un momento a otro son ellos sujetos o víctimas de este atentado. Había un enfrentamiento entre los sujetos que han participado con el personal de seguridad que se encontraba en el interior de esta móvil. También conocemos que no estaba presente el empresario en el lugar de los hechos, solamente es todo el personal de seguridad. Entonces, por ese motivo que nosotros estamos manejando, como ha dicho nuestro general, varios hipótesis con la finalidad de poder desvirtuar y corroborar cualquier tipo de participación en agravio de este personal de seguridad. Al parecer no hay ningún tipo de indicio de marcaje. No, esta es una situación ya de sicariato que nosotros lo vamos a precisar en la línea investigatoria que estamos llevando a cabo. En la unidad móvil viajaba el conductor y los dos efectivos de seguridad. Nacimiento que uno de los delincuentes también ha recibido víctimas, también ha recibido disparos de arma de fuego. Es por eso que la policía ha intensificado su búsqueda en todos los policlínicos, en los hospitalarios para poder ubicar a estos sujetos. Según la fiscalía a cargo, el personal de seguridad estaba armado y respondió al ataque. El fallecido fue identificado por la policía como William Reyes, quien era de confianza del empresario y había trabajado con esta conocida familia trujillana durante más de 30 años. Además, se identificó a Mario Jesús Humilla Pastor como herido, quien se está recuperando en una clínica. La policía está realizando un seguimiento de las personas heridas por arma de fuego que ingresan a los hospitales de la ciudad de Trujillo para dar con los responsables de este asesinato. Gracias. 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 Gracias.